La cantante Milena Wharton les cuento que generó gran polémica tras publicar un video donde aseguraba que el mejor género del Perú era el pop andino. Por ahí algunos artistas ya han saltado a responder qué es lo que le han dicho. Vamos a ver. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor género musical en el Perú? Tras el estreno de su tema Cholita Linda, Milena Wharton se viralizó en las redes sociales tras publicar un video señalando que el género pop andino es el mejor. Para mí el pop andino se lleva el título. Hoy me desperté pensando en música como siempre y me puse a escuchar de todo. Finalmente llegué a una conclusión. Por eso y muchas razones más... ¡Reno a Diablo! El pop andino es el mejor género musical del Perú. Tanto, tanto, tanto... En segundos, el cantante Salim Vera, vocalista de Líbido, se mostró en contra afirmando que el rock es el mejor género musical del país. Hola Milena, el pop andino es increíble, pero creo que te equivocas al decir que es el mejor género del país. Para mí el rock es el mejor género del país de lejos. Este cruce de opiniones generó mucha polémica entre los seguidores. Pero esto no quedó allí. La cantante respondió a Salim. Hola Salim, recuerda que el rock es súper cool, pero siempre con su actualización. No hay duda que ambos cantantes han generado una polémica encendiendo las redes. ¿Será que ambos cantantes se animen a realizar una colaboración juntos? El pop andino es el mejor género musical del Perú.